¡Juvani! ¡Justicia para Jovani! ¡Justicia para Jovani! La manifestación pacífica convocada en Guadalajara para protestar por la muerte de Giovanni López, quien murió tras ser detenido en el municipio de Tlahuacán por presuntamente no utilizar cubrebocas en la vía pública, terminó con destrozos en Palacio de Gobierno y dos patrullas incendiadas. Alrededor de 1.200 personas se dieron cita en el Parque Rojo en la confluencia de las avenidas Juárez y Federalismo y se dirigieron al centro de la ciudad para reunirse frente al Palacio de Gobierno donde realizaron pintas y gritaron consignas. La puerta de la sede gubernamental fue abierta y alrededor de 50 personas ingresaron para hacer destrozos en las oficinas que encontraron vacías, de las que fueron extraídas una bandera de México y una de Jalisco, a las cuales prendieron fuego. Personal de Protección Civil se encargó de la custodia de las calles aledaños al recinto, que fue rodeado por quienes participaron en la manifestación, que tenía como objetivo protestar por la muerte de Giovanni López hace un mes, la cual se dio a conocer apenas este miércoles gracias a un video que circuló en redes sociales.